¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Departamentito, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? La casita, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Cochecito, ¿quién pompó? ¿Quién pompó las alajitas? ¿Quién pompó? Antes se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza, no avanza. Y lo peor era que no perdían su respetabilidad y todavía se atrevía a decir qué corrupto es ese funcionario. Qué barbaridad. Eso no tanto, porque la palabra corrupción estaba prohibida, vetada, no se usaba en el discurso ni en la academia. Sí se hablaba de la corrupción, sobre todo equiparándola a la mordida, echándole la culpa a la gente de tránsito, al oficinista, a los que se robaban una bolsa en el mercado. Esos eran los ladrones. Los de arriba eran hombres de negocios, muy audaces, influyentes, bien relacionados. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir cambiando y vamos avanzando, porque además no nos cuesta trabajo a los mexicanos. A pesar de que se ha padecido de corrupción por siglos, el pueblo de México es un pueblo honesto, porque yo sostengo que en la época prehispánica antes de que llegaran los invasores no había codicia en las sociedades prehispánicas. Es un tema importante de discusión, de análisis. se espantaban los mexicas del hambre de dinero, del hambre de oro de los invasores. en el chilambalán se relata como se habla de la avaricia de manera sorprendida, los pueblos no tenían eso. en México hay una honestidad que viene de lejos, que no la pudo eclipsar la corrupción que trajeron y que siguieron fomentando después del México independiente hasta nuestros días, al grado de que el peor tiempo de corrupción, de saqueo en México fue el periodo neoliberal reciente. Nunca habían saqueado tanto a México como de 1983 al 2018, nunca. Y pueden hacer las cuentas de cuánto oro, cuánta plata se llevaron a España en tres siglos de dominación colonial y cuánto oro y cuánta plata se ha extraído del 83 a la fecha y no hay comparación, no hay comparación ni en valor puede ser que lo extraído en cinco años de oro y plata en México en el periodo neoliberal sea el equivalente a todo el oro y a toda la plata que se llevaron en tres siglos de dominación colonial, porque ahora es mayor el rendimiento por el avance de la tecnología ya en el porfiriato, ya lo era, hubo ya un avance en la separación de metales con el arsénico y luego siguió avanzando la tecnología, pero hay otra cosa que también debemos de tomar en cuenta para no estar nada más culpando a los extranjeros. en la colonia dejaban cuando menos esto, de edificios, templos, ahí está Guanajuato, ahí está Querétaro, ahí está San Luis Potosí, Zacatecas, los centros mineros, con ciudades bellísimas. La pregunta es y en el saqueo del periodo neoliberal ¿qué dejaron? Porque antes del periodo neoliberal, en el periodo conocido como el del desarrollo estabilizador, las grandes presas, la comunicación, las carreteras, puertos, ferrocarril, pero en el periodo neoliberal nada, se dedicaron a saquear, al contrario, a entregar los bienes que se tenían del pueblo de la nación a particulares. por eso, a ver, ponga a la a la a a a a a a Gracias.